kilos de cocaína fueron incautados a Elgen Elvira Tincán Modi de 26 años de edad en el reparto Altos de la Sabana, Distrito 7 de Managua. Los investigadores policiales realizaron registro en su vivienda ocupando dos paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva transparente conteniendo sustancia de color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de dos kilos con 79.3 gramos. Al mismo tiempo se incautó dinero en moneda nacional y extranjera. La detenida y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultado positivo a cocaína. La aplicación del Sintrec, la técnica del Sintrec que es el detector de partículas de cocaína en vestimenta, dorsales y palmares de Elgen Elvira Tincán Modi con resultado positivo a partículas de cocaína. Policía Nacional continúa asestando golpe contundente al crimen organizado, asimismo fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.